Hoy es un nuevo día, un nuevo comienzo y lleno de muchas oportunidades. No hay que desperdiciarlo. Nosotros ya estamos aquí en Andachina para el programa del día de hoy. Esto es Cocina Conmigo y arrancamos para ofrecerles todo lo mejor. No se pierdan un capítulo de este programazo. Bolígrafo y papel a mano y arrancamos en nada. Vamos a la cocina a descubrir cuál es el menú del día. ¡Chaito! Y estamos ya en nuestra cocina con nuestro Che que está ya acostumbrado a estar con nosotros. Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Un día más aquí con nosotros, ¿no? Con el programa Cocina Conmigo. Verdad. ¿Estás muy a gusto? Muy contento con ustedes. A ver, ¿qué vamos a preparar hoy? Él me ha contado. Vamos a preparar gambas horli con aleoli de lima. Un salmón también ratinado. Ay, malo, venía. Como me encanta el pescado con salsa de ajo. Para los que les gusta el ajo, ¿eh? Para los que no, pues vale. Y vamos a acompañarnos con una guarnición de verduras. Sano, rico y ahora de lleno. Sí, vamos a empezar. Tenemos nuestro filete de salmón. Sí, sí. Vamos a marinarlo con un poquito de sal. Un poquito de pimienta blanca. Ok. Un poquito de aceite. Ok. Porque es importante echarle antes el aceite y no en la sartén directamente. Obvio. Eso no lo vamos a poner en la sartén. Lo vamos a gratinar. Por eso se llama, lo vamos a poner en el horno. En el horno. Tiene que estar gratinado. Muy bien. Ok. Marinarlo así. Cogemos esa palana. Echamos un poco de aceite en su fondo. Sí. Y ponemos nuestro salmón. Muy bien. Lo cogemos, cogemos la salsa de ajo. Vale. Esa salsa de ajo, ¿cómo ha sido preparada la elaboración? Es mayonesa, ajo y perejil. Simple. Simple. Mayonesa, ajo y perejil. Y perejil. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Un nuevo plato. Para mí, cocina. Pero para mí, que me gusta el ajo. Hay gente que no les gusta el ajo. Y el ajo es buenísimo para las lombrices, señores. Es un antibiótico natural. Y inmediatamente, los lombrices escapan en el estómago. La verdad que sí. El ajo es un antibiótico natural y muy bueno. Doy fe. Doy fe. Muy bien. Así lo tenemos que bañar bien con esta salsa. Y después, le echamos ajo encima. Ok. Parece que a ti también te gusta el ajo, Eipan. Claro. Es bueno, es bueno. Hay que ir a encontrar esos lombrices. Así es. Sobre todo que también, a veces, como muchos dulces, ¿eh? Por eso hay que comer mucho ajo. Ahora, lo ponemos en el horno. Muy bien. ¿Cuántos minutos aproximadamente? Unos 20 minutos ya lo tendremos hecho. Ponemos en nuestro horno a 250 gramos. Muy bien. El horno a 250 gramos en 20 minutos. Entonces, tenemos lo que es ya nuestro péscalo hecho. Vale. Mientras que se está gratinando nuestro salmón, vamos con nuestras gambas orli con aleoli de lima. Muy bien. Lo mismo hacemos, marinamos las gambas con pimienta, caldo de langostinos, porque son los langostinos. Muy bien. Y cogemos la salsa orli. La salsa orli es harina de tempura, harina de tempura, levadura y cerveza. ¿Qué tipo de cerveza? La que sea. La que sea. Especial. ¿Qué es lo que le gusta más a la gente? Una cerveza especial. ¿Cerveza especial? Sí. Vale. Ok. Perfecto. Ahora, nos ponemos a freír nuestras gambas. Las vamos bañando. En la salsa. En la salsa. Muy bien. Una por una. Muy bien. Interesante el menú de hoy, la verdad. Me encanta. Pero esa salsa parece buena. Con cerveza. Levantura. Muy aromática. ¿Y qué más hemos dicho? Cerveza, levadura y qué? Tempura. Tempura. Harina en tempura. En nuestros mercados podemos encontrar todos los ingredientes, ¿no? Sí. Muy bien. El aceite no tiene que estar muy caliente para que pueda cocer, pueda cocerse las gambas. Es que, ya quería hacerte la pregunta, que el aceite no está muy caliente. No. Porque es como una masa. Ok. Pero se tiene que cocer a la perfección, ¿no? Sí, tiene que estar crujiente. Bien hecho. Sí. Ok. ¿Cuántos tipos de gambas hay, más o menos? Estas son gambas, porque hay otro tipo. También podemos encontrar las gambas a la plancha, las gambas al ajillo. Ah, ok. Estas son horny. ¿Por qué se llaman horny? Porque la salsa es su nombre. Ah, ok. El nombre de la salsa es horny. Gambas horny. Gambas horny. Sí. Con la de horny de linda. Sí. Perfecto. Seguimos bañando las gambas en la salsa. Y a la sartén. ¿Sartén? A la freidora. ¿Entendrá? Yo veo que aquí utilizáis muy poco la sartén también. Sí. ¿La freidora es más rápida? La freidora es más rápida. Claro. Hay que tener mucho tanto para freír esas gambas, eh. Y para que no se queme. Sí. Este plato, este plato, este plato, este, este plato, se pide a la carta? Demás. O está en el, 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 en el. Está a la carta. A la carta. Sí. Ok. ¿Qué es lo más difícil de la cocina para mí? ¿De la cocina para mí? Sí, ¿qué es lo que he dicho? ¿No te gusta o qué es lo que te resulta un poco difícil? Es que a mí me gusta todo lo de la cocina. ¿En serio? Sí, no hay nada difícil. A mí me encanta mi trabajo, me gusta lo que hago, pero no me gusta madrugar. Pues si estás en la cocina, es lo primero que vas a hacer. ¿Madrugar? Madrugar. Ya que tienes un horario un poco así, pues estas gambas se hacen rápido, ¿eh? Claro. Muy bien, pero muy bien. Echamos un vistazo al pescado. El salmón. Muy bien. Continuamos. ¿Ya están listas las gambas? Todavía, falta. Tienen que estar bien y crujientes como unos buñuelitos porque eso es una salsa que tiene una masa, es harina. Eso va a salir crujiente. ¿Cujiente? Sí. Ahí, cuando ya, como los buñuelos, cuando ya se está cociendo, vemos cómo empiezan a flotar en el aceite. Sí, pues los ingredientes más o menos que tenemos aquí, tenemos la salsa aleoli, tenemos el salmón que hemos refinado y aquí tenemos también su salsita que es a base de mayonesa, nos han dicho mayonesa con perejil y ¿qué más, Iván? Ajo. Y ajo, y ajo. Muy bien, y ajo. Y el salmón lo hemos pañado con un poquito de salsa, un poco de pimienta, un poco de salsa y también las gambas. Lo hacemos, lo hacemos pañado con la salsa aleoli, la salsa joli, la salsa joli, que está a base de harina, levadura y cerveza especial, la que nos gusta a todos. Así. Ok, ahora estamos terminando de freír las gambas mientras se hace el salmón. Ya tenemos casi ya hechas nuestras gambas. ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Qué precioso! ¿La bocina es todo un arte en la salsa? Claro. Ahora cogemos. ¿Ya están listas? Ya están listas nuestras gambas. Muy bien. Ponemos en una espurridara con una servilleta para que se te dé el aceite. Muy bien. Ok. Las dejamos aquí y para emplastar, cogemos la misma salsa. Ok. Cogemos la misma salsa. Vale. Antes de probar lo que se ha preparado. Sobre esa base vamos a colocar nuestras gambas. Gambas. Ok. Ok. ¿Y esta salsa se puede comer con otra cosa? Seguir las patatas simplemente con esto ya has comido. ¡Rico! ¡Rico! Con tus salitas en casa también. Sí. Plátano frito. Sabroso. Muy bien. Yo voy a tomar buena nota. Ajo, mayonesa y perejil. Interesante. ¿Pero el perejil cruro? Sí. No hace falta cocinarlo. Es un ingrediente aromático. Sí. Muy bien. Perfecto. Cogemos nuestras gambas. Sí. Una por una. Las vamos depositando. Interesante. Esto está precioso, señores. Una buena decoración. Es que tan bien que decoras, Iván, a uno le da hasta pena tener que quitar una gamba para comérsela. No te preocupes. De aquí a unos minutos se va a comer. Se habrá acabado este plato. Sí. Que sí. Doy fe, doy fe. Muy bien, la verdad. Ahora, con la ayuda de una salsera, tal vez al cliente le encantaría picar. Sí. Un poco más de salsa. ¿Salsa? Sí. Lo ponemos. Al lado. Al lado. Tenemos una ramita de lechuga. Muy bien. Y unos tomatitos picados. Esto es para decorar. Decorar. Qué bonito se ha quedado este plato, Iván. Bonito. Bueno. Pues aquí tenemos nuestras gambas oli con sal aleoli de lima. Perfecto. Ok. Miramos. El pesa. El pesa. Nuestro salmón. Wow. Ok. Ya está listo. Nuestro salmón. Ya está listo. Perfecto. 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 Perfecto, señores. Ya tenemos listo nuestro salmón. Ahora, cogemos, preparamos nuestra guarnición. Muy bien. La guarnición son verduras. La guarnición son verduras. Verduras al vapor. Muy bien. Vamos a hacer otra decoración. Cogemos judías. Zanahoria. Y a zanahoria, que también hay brócoli. Brócoli. Si. Con la ayuda de puero. Ok. Hacemos un natao. Ajá. Interesante. Bien bueno. Bien bueno. Bien bueno. Bien bueno. A ver si te ayudo un poco. A ver si el próximo día me dices, Isabel, tú corta esto. Arregla lo otro. Perfecto. Perdemos uno más. Si. Zanahoria. Judías. Y un poco de brócoli. Esta es una tira de puero. ¿No? Si. Ok. Con ella vamos a bien cortados. ¿Se acordáis? Los atarros de leña. Que suelen hacer las abuelas. En el pueblo. Pues ahora lo estamos haciendo. En las luces. Interesante. Perfecto. Muy bien. Ok. Con nuestra sartén. Ok. Quito del aceite. Te lo vas a saltear, ¿no? Si. Vale. Tres duras salteadas. Es la guardi. Muy bien. A saltear un poco las verduras. Un poco de zanahoria. Un poco de zanahoria. Un poco de zanahoria. Mientras que tenemos también los asados. Hemos preparado de judías con zanahoria. Aquí ve interesante. No se cierran un detalle. Un poquito de sal. Un poco de sal. Un poco de sal. Un poco de sal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Antes ha servido un poco las verduras. Un poco las verduras. No se olviden de este detalle. Hay que hervir antes un poquito las verduras. Por favor. Ahora continuamos con nuestro emplastado. Muy bien. A emplastar el pescado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Con la ayuda de una espátula. Sí. Nuestro salmón está en su punto, señores. Las verduras. Muy bien. Muy bien. Un poco de perejil. Picado. Pues, tenemos listo nuestro menú del día. Nuestro menú. Pues, muy bien, señores. Tenemos aquí las gambas roly con aleonle de lima. Y un salmón gratinado con salsa de agua acompañado de guarnición de verduras. Esto es un plato perfecto. Con un vaso de vino, señores. Listo para zampar y dormir. Tomar su siesta tranquilamente. Por lo tanto, esto ha sido todo por ahora. Porque, ¿qué toca? Degustar. Vamos a despedirnos de Iván porque tenemos que probar el resultado de nuestro plato, Iván. Muchísimas gracias. Buen provecho. Por favor, no te canses de nosotros porque volveremos con mucho más y mejor. Siempre estamos aquí para enseñar a nuestra audiencia nuestros favoritos platos que tenemos aquí en nuestro hotel Andachina. ¿Alguna cosa más que decir? Sí, quiero que todos los ciudadanos que visiten nuestro hotel, que no digan, oh, esa es cocina de chinos. Que los chinos comen no sé qué, no sé qué, nada. Y ahora, aquí estamos, guineanos. Estamos aquí. Los esperamos. Muy bien, yo doy fe que aquí se preparan platos increíbles como este y muchos más. Así que visiten el hotel Andachina y disfruten del menú variado que tienen aquí. Vamos a degustar. Nos vemos al rato, chicos. El toque final. Ahora toca degustar. Y este plato para mí no necesita ni tenedor ni cuchillo. Con mis deditos aquí voy a zampar esta gamba. Está en su punto, señores, en su punto. Y también vamos a degustar nuestro salmón. Para los que les gusta el pescado, como a mí, y los que les gusta la salsa de ajo. Porque sabemos que este salmón se ha gratinado con salsa de ajo. Ahora sí. Cuchillo a mano y tenedor. Vamos a probar. Señores, esto está en su punto. Ya saben, para unas gambas horli con aleoli de lima y un salmón gratinado, aquí con su salsa de ajo y sus verduras de guarnición, al hotel Andachina, nosotros volveremos con Cocina Conmigo en otro capítulo. Disfruten del día y guarden ahora el bolígrafo y el cuaderno. Chaito. Chaito.